Y ahí ya escuchamos a Maxi Truso con esa fabulosa canción ¡Ay! Mi amigo Maxi, mando un beso, Maxeiro, para que me peine y me saque los alerones ¿Qué hora es? Son las 0.43 de la madrugada 16 grados, 6 décimas, temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires Y ahí tiene el hashtag, la noche me confunde Y esto se llama, noches mías hasta las 5 de la madrugada, 5 am Acá tiene el escritorio nuestro, digo nuestro, que lo usamos con Nicolás y con otros conductores Porque hemos armado un living, mire que brutal living que tenemos aquí Ni más ni menos que con Agustín Aleso Que se ha de... bueno, se ha atrevido a decirme que se acuesta a las 3 de la mañana Y el señor Edgardo Moreira, buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto Muchas gracias por invitarme Muy bien Fue rápido la pausa, ¿vio? Bárbaro Bárbaro Usted siempre está de buen humor, ¿no? Es lo que me llama la atención Esto sí Sí Enojado debe ser bravo usted Sí, también Pero no debe ser agresivo, debe ser inteligente Y con dos palabras puede aniquilar lo que tiene enfrente, ¿no? Es posible Es posible, ¿no? Qué peligro Más vales, trató de no averiguarlo No, no, yo no Edgardo, buenas noches Buenas noches, buenas noches Bueno, ¿estás preparando un espectáculo con Agustín? No, no, hemos entrenado un espectáculo de Pinter que se llama El Invernadero en el Camarín de las Musas hace ya dos meses Sí Perfecto, son actores estupendos ¿De qué trata? Bueno, es una metáfora sobre el poder La obra transcurre dentro de una institución que no se define bien qué es y donde todos compiten a como dé lugar para obtener el poder Bueno Y eso se puede aplicar a una institución, a una empresa, a un país o a lo que fuera Es una comedia, ¿eh? Libia interpretación, ¿no es cierto? Y uno la puede, digamos, puede aplicar lo que ocurre ahí, ¿no? Sí Porque trata de la naturaleza humana, pero en tono de comedia O sea, la gente se ríe y de pronto se queda atragantada porque es medio siniestra también El poder es algo a los que pocos se resisten, ¿no? Es una de las situaciones más seductoras, va a la redundancia, para una persona o una mujer o un hombre que goce de ostentarlo Pero no por el hecho de gobernar o dictar, sino el hecho del poder, el poder sobre el otro En las relaciones también, en una pareja, hay uno que tiene el poder sobre el otro, ella sobre él o él sobre ella Siempre, inevitablemente ¿Usted es de la época en que los hombres proponían y la mujer disponían o no? Yo siempre he estado disponer Usted dispone, me parece muy bien Una respuesta muy inteligente Me decía Agustín que no ve televisión ¿Vos ves televisión, Ricardo? Poco, la verdad Tenés que ver, ¿no? No, yo, digamos, he trabajado, digamos, este año he hecho una miniserie que todavía está enlatada Que se llama Todos comen Sí De trece capítulos Pero si no, habitualmente, o estoy dando clases Sí O estoy, digamos, desarrollando algún tipo de actividad, ensayando o haciendo las funciones Sí O sea que no, no, prácticamente no veo No veo tampoco ¿Me cuenta una clase suya? Tengo una intriga de saber cómo es una clase suya ¿Es verdad que los hace descalzar a las personas que van a tomar clases? No, jamás Entonces me contaron mal Jamás, jamás Jamás Entonces me dijeron mal Sí, sí, sí Yo sí los hago descalzar Ah, vos sí los hago Sí, pero sí Yo no ¿No? ¿Él es alumno suyo? Fue alumno mío Fue alumno suyo De muchos años Pero él no hace que la gente saque los zapatos ¿Vos haces que la gente saque los zapatos? Sí, pero yo porque, digamos, tiene que ver con una concepción, digamos, oriental de, digamos, de entrar a un espacio sagrado Sí Y por otro lado, de, en ese acto de quitarse los zapatos, junto con los zapatos, metafóricamente, dejar la realidad que traen de la calle afuera Sí Y entrar a un espacio de ficción Y después salir Sí Y junto con los zapatos volver a colocarse la realidad que los estuvo esperando ahí Ah, mira Y eso tiene un correlato después con los espacios de ficción o reales Cuando están en una situación Sí Donde la emoción, el cuerpo y la palabra son del actor, pero al mismo tiempo son del personaje No son Son y no son Es un juego, ¿no? De ida y vuelta Mirá que eso es complicado, ¿eh? Hay que entrar y salir Y bueno, pero lo que pasa es que la posibilidad de entrar y salir Claro De eso Sí Es la diferencia entre un actor y un psicótico El psicótico se queda colgado Claro, el tema es que se quede pegado el que sale de la clase de teatro y se vaya con las zapatillas en su realidad Pero que en su cuerpo intrínsecamente cree que es el actor que acaba de dejarle el auditorio, ¿no? Y sí, ¿o no? Yo te digo una cosa Claro Hace años pasó algo, me pasó algo en la primera clase Sí Se fueron todos Sí Y quedó un par de zapatos Y llovía Y yo digo, ¿quién fue el que se dejó los zapatos lloviendo? María A los 20 minutos me llaman por teléfono, era un juez Ah, mira Un hombre mayor Y yo digo, me dice, yo me dejé los zapatos en su taller Y yo digo, ¿pero con qué tiene puesto? Me dice, una salpargata Bajo la lluvia El tipo había quedado conectado con lo que había sucedido Pero mirá vos Así que pasa eso Agustín, ¿le da clases a los abogados? Porque hay abogados que toman clases de teatro Se dice que ellos, en el momento del juicio y demás Hasta, bueno, potencian su argumento con la actuación No porque estén actuando que eso no sea real Sí, la verdad es que no No doy clase de abogados No tú Pero puede haber alguno que haya caído en las clases Que sea abogado ¿No? Claro, usted no le pregunta de dónde viene Nunca le pregunto Ah, no No, no Usted no pregunta de dónde vienen, qué hacen Usted mete a cualquiera dentro No, 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 tome una prueba Ah, una prueba Tuve una prueba primero Claro Pero la prueba no tiene nada que ver con su profesión Vio que algo, un cast tiene que hacer para estudiar con usted Lógico Y claro, me parecía Lógico ¿Cómo es la prueba? ¿La prueba para primer año? Hágamela, hágame la prueba ¿Para primer año? Sí, acá No, ahora no puedo hacer la prueba No, pero tres preguntas, hágame, a ver si estoy apto, ¿no? Para... No, no, no Usted tiene que contar una historia Sí Eh... En cinco minutos Que este es un comienzo, un desarrollo y un final Bueno Inventado, que le pasó algo Sí O que leyó O que le contaron Sí Una historia simple en cinco minutos Claro, sintético Que este es un comienzo, un desarrollo y un final Sí Me está leyendo Ahora, no ¡Ah! Pero a vos, ¿qué me estás diciendo? Pero en cinco horas que tenés el programa, cinco minutos podés dedicarle Acá tenemos una enciclopedia, mirá, si es el Animal Planet lo que tenemos acá Una maravilla, acá tenemos de todo, mirá qué bárbaro ¿En serio? ¿Así es la prueba que usted toma? Para primer año Para primer año, sí Ahora, si vienen gente que tiene una formación y quiere ingresar a un nivel superior Son tres años, ¿no? ¿Con usted? Cuatro Cuatro, cuatro, perfecto Este... entonces debe hacer una escena Una escena Una escena Sí Lo que sepa hacer Lo que sepa hacer Para ver en qué punto estamos Qué difícil debe ser su escrutinio, ¿no? Estar allí con usted, observando la escena que uno está haciendo María, yo me muero De verdad Yo también Bueno, me imagino Por distintos motivos No, no, eso no ¿Qué tienen los actores argentinos? Quizás es una pregunta trillada Pero que tanto gustan a nivel internacional Estamos hablando de grandes como Cecilia Roth, como Ricardo Darín Como la misma Norma Leandro Como Alcón Hugo Chávez Hugo Chávez Julio Lo veo siempre, Julio, ahí comiendo en la parrilla En... ¿Ahí te ves? En la calle Voy a bajar Yo que bajo Voy al segundo Allí en la parrilla de la calle Costa Rica Siempre me lo encuentro Sí, señor Siempre va Frente a la plaza Sí, señor Sí, siempre lo veo ahí Hemos ido a verse juntos Sí, lo he visto Pero pasa que ahora me cuenta que usted sale eso Lo he visto con él Qué vergüenza Qué papelón Entonces, dígame Julio Chávez, entonces Julio Uno de los actores, sí ¿Qué me preguntó? No, le preguntaba que tienen los actores... Son buenos Son buenos Son muy buenos ¿Por qué son buenos los actores? Y porque tenemos actores de mucho talento Sí De mucho talento Sí ¿Y por qué? Eso no tiene explicación Estudian, se forman Sí Se preocupan ¿La idiosincrasia también? ¿Lo vivido ayuda o no? ¿Favorece? Depende de cómo lo use Sí Todos hemos vivido Hay actores malos y otros buenos Todos vivieron Hay cada uno Lógico No sé si vos pensás lo mismo, Edgardo Pero a veces yo veo En televisión Estas tiras que usted no ve Estas miniseries que usted tampoco ve Porque ve cine como la gente Que todos Estos muchachos jóvenes Me van a matar Pero no me importa Yo lo digo igual Todos actúan de ellos mismos Cambia la tira Y hacen otro personaje Con distinto nombre Pero son ellos mismos Siempre lo mismo Tengo frío Tengo calor Me da miedo Todo con el mismo monocor de tono ¿Vio? Bueno, lo que pasa es que yo te diría que Es diferente el actor que se formó Técnicamente en el teatro Aquel que llega a la televisión Sin haber pasado por ningún lugar Porque no tiene ninguna formación Y en realidad Lo que ocurre Con ese tipo de actores Es que hacen lo que les sale Digamos, algunos con mayor talento Otros con menor talento Pero no tiene una técnica Que lo respalde Pero la culpa es del director Entonces No, es como si vos tomaras Un músico Un músico que no se formó Algunos que tienen talento Y de manera innata Pueden tocar un instrumento Y otros que no saben nada Y rascan lo que pueden En estos últimos años Es una opinión personal No quiere decir que eso sea así Es de este humilde aparato Que soy yo Que es un periodista Cada vez que veo una tira argentina En estos últimos años Me parece que es siempre lo mismo Siempre es la misma historia El mismo actor Actuando con otro nombre Pero haciendo la misma La misma personalidad O sea, igual O sea, que se hace de héroe Antihéroe Siempre es igual No veo allí la calidad De los actores y las actrices Es todo así como Plain En Europa Como Estados Unidos Dicen Plain Todo así Con el mismo tono Sí, es como Una misma nota Yo te diría que Digamos La experiencia que yo he tenido Sí En televisión Reconozco que En los años 80 Y los 90 Había mayor cantidad De actores Que venían formados Que ahora A eso me refiero Eso se ha ido Pero hay otro factor Antes se trabajaba En forma diferente ¿Cómo? Se ensayaba Se ensayaba, claro Ahora no se ensaya Ahora va directamente a la reunión Se filmó por decorados De pronto Sí Agarrás cinco capítulos Y todo lo que Transcurre en la cocina Van los cinco capítulos seguidos Sí Vos no sabés en dónde estás Ni qué pasó antes Ni qué pasó después No Antes no se hacía así No Esa técnica Que en cine se usa mucho Sí En cine funciona Sí, claro Porque cuántos meses tenés Para filmar una película Sí, bastante Seis, siete meses Ocho quizás No ¿Meses? ¿Meses? ¿Para filmar una película? Sí, mucho Tres meses Cuatro meses Hay algunas que se estiran Bueno, ponele Pero podés ensayar ¿Pero cuánto dura una película? ¿Tiempo de duración? Sí Y una hora cuarenta ¿Cuántos minutos son por día? Pocos Uno o dos Pocos Tres por día Tres minutos por día Se filma Sí Y acá se graba en un día Todo un capítulo Sí Por decorado Por decorado Sí Antes no se hacía así Con mi page Aquí es, vio Antes no se trabajaba así No Ni cuando vos estás hablando de Europa Por ejemplo En Inglaterra No se filma así No se graba así No Tienes razón Y sí Yo lo miro a usted Ya me está convenciendo Voy a tomar caso con usted Ok Edgardo, decime los días Viernes y sábados Estamos los viernes A las 22 horas Y los sábados A las 19 horas En el camarín de las musas El Invernadero De Harold Pinta Sí Dejame que nombre Todo lo que quieras Quiero nombrarlos a todos Está Federico Tombetti Sebastián Baraco Nicolás Dominici Sí Bernardo Bernardo Forteza Sí Georgina Rey Y Me quedé con alguien ¿Quién? Ay, Jorge Nolla Jorge Nolla Bueno, hablamos del poder En esa Bueno, o lo que pasa Sí A ver como hizo Como dijo Agustín En dos minutos Sintetizame la obra Bueno Principio, desarrollo y final Perfecto Si Agustín lo dice Yo lo hago Eso no quiere decir Que yo lo pueda hacer Pero lo voy a intentar Fuiste maestro Lo único que no Le sacaron zapatos a la gente Te das cuenta No, pero no me lo voy a sacar Ahora tampoco No, no, no Bueno, lo voy a intentar Bueno, este En esta obra de Pinter Lo que se muestra es Un lugar donde la gente Los pacientes Tienen un número Hay una Una cúpula Que son los que organizan Y los que dirigen Esa institución Entre los cuales está El director Que es lo que Interpreto yo Y tiene dos atláteres Uno lo hace Nico Y otro Federico Y digamos Lo que se ve Es como estos dos personajes Lo van hostigando A él Y hay uno Que no te voy a decir Cuál es Pero que termina Haciendo una masacre Termina matando A toda la cúpula De este establecimiento Para quedarse Él con el poder Esto es sintéticamente Lo que ocurre Pero lo hizo más rápido Que yo En tres, cinco minutos Nos mató Nos mató, vio Lo hizo perfecto Lo que pasa Es que estoy bien entrenado Yo me entrené con él Digamos Yo me formé con él Hace treinta y tres años Y para mí Realmente es una felicidad Muy grande Volver a trabajar con él Porque pasó prácticamente La vida A mí también con él Vio Te hago una última pregunta Ya para no molestarlo más Y que se puede ir a su casa A ver sus películas Véanos un ratito Ahora, no sea malo Llega a su casa Póngase cinco N ¿Usted es selectivo? ¿Selectivo? Sí En la vida hay que ser Selectivo Para saber que sí Que no Esto no me gusta No me gusta No sé si hay que serlo Yo soy selectivo Bueno Muy, muy selectivo Bueno, yo le tengo que decir a usted Que gracias a Dios Yo tuve la suerte De que mi productor Lo haya elegido a usted Entonces Nos dio una noche selecta Exclusiva Quiero decir Un aplauso grande Para Agustín Alejo Por favor Por Dios Ahí está Lenny González Es una de las grandes periodistas De teatro en la Argentina Crítica ácida De una de las revistas Más importantes Del fin de semana Que cuando te vio Se le puso el pelo lacio De repente O no Se le puso el pelo lacio Muchas gracias Agustín No, gracias a vos Muchas gracias a vos Te lo voy a ver ¿Sabe? Lo saludo así Como corresponde Eso Muchas gracias Bueno Vamos a la ciudad Mientras tanto A un corte Vamos a un corte Para que se va Agustín Alejo Por favor tenga respeto Que viene Agustín Alejo ¿Te parece? ¿Mi pelo está bien? El estudio está perfecto Gracias Agustín Muy bien Pausa entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!